Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos sean a un nuevo video en mi canal, el canal de las manualidades y creaciones de Mari López. Y en esta ocasión y en este video, les voy a mostrar estas lindas peinetas en las que yo me inspiré en las diademitas Lele. En México estamos próximos a celebrar las fiestas patrias, entonces, bueno, ese día todo mundo quiere traer algún detallito en el cabello como de color verde, blanco y rojo. Entonces, bueno, esta es una opción, pero también realicé esto que me pareció muy bonito, este jueguito de peineta y pulsera. Esto está realizado con estas cuentas que son de turquesa, entonces, bueno, pues las invito a que se queden conmigo en el video para ver el paso a paso de cómo voy a estar realizando una de estas peinetas. Yo les hice estas dos opciones que son con listón y luego esta otra que es con fieltro para que vean que hay opciones. Esta también la realicé con listón, pero aquí en este caso le puse muchas cuentas en color azul porque, por ejemplo, si tú te la quieres realizar pero vas a utilizar una ropa de algún tono, pues puedes combinarla con tu peineta y puedes elegir las piedras de este color. Esas piedras las estuve pegando, más bien no las pegué, las cosí con este tipo de hilo que se llama hilo nylon. Y bueno, pues vamos a iniciar. Para estas bonitas peinetas yo estuve eligiendo en esta ocasión este listón, entonces también tengo ya un hilo y ya está en la aguja listo. Entonces ahora voy a medir el tamañito del que yo quiero que vayan los lacitos, los moñitos. Entonces yo voy a estar cortando algunos tramos a mi gusto, pues la medida ya depende de cada quien como la quiera, muy tupidita, muy grande, que se vea muy, muy espaciosa, así como con mucho volumen más bien. Entonces bueno, ya puedes ir eligiendo. Aquí yo voy a estar realizando tantos cortes como yo quiera. Yo para esta peineta utilicé un metro de cada color, fue un metro de listón de cada color. Y pues el tamaño, como les digo, ya ustedes la altura que le quieran dar, pues ya la van midiendo. Ok, yo voy a unir por los dos extremos cada listoncito y voy a estar dando unas puntadas. El listón blanco y el verde son más anchos que el rojo. Yo así los elegí porque en algún momento voy a querer poner de a dos rojos para que se vea, no sé, me gusta como se ve doble ese listón más chiquito. Entonces bueno, aquí sí voy a estar poniendo de a uno. Y bueno, voy a poner un poquito acelerado el video a partir de aquí para que puedas ver bien el paso a paso porque no quiero hacer muchos cortes. Ok, entonces ya terminé de poner todos mis listones y voy a medir el tamaño del hilo, o sea, que cubra toda la parte de la peineta. Y ya cuando lo tengo, bueno, pues para darle terminación a ese hilo, voy a estar dando unas puntadas y luego voy a cerrar. Ok, voy a utilizar este hilo nylon. Yo lo compré en la tienda Parisina hace años, hace como unos dos años y me dura mucho. Tuvo un costo de $13.50 pesos, menos de un dólar. Entonces, bueno, el hilo es del número 40 y entra perfectamente en la aguja. A mí me gusta usar 35, 40 y 45. El 35 es muy delgadito, también es muy bueno, pero en esta ocasión pues elegí el 40 así nomás porque si no, por un motivo en especial. Y bueno, entonces ya con ese hilo nylon, el objetivo de ello es que no se vea en la diadema. Cuando vamos a poner ya nuestros listones, yo estaba poniendo un hilo rojo. ¿Se acuerdan que todos los listones los uní con un hilo rojo? Bueno, al unirla a la diadema se vería por la parte de atrás muy feo el hilo rojo. Si bien pues va a ir tapada con el cabello, pues al momento de uno estarla haciendo o darle una presentación, pues no se ve bien, ¿verdad? Que vaya así. Por eso, si tenemos ese hilo nylon, pues hay que usarlo. Pero si no, pues puedes utilizar igual tu hilo, no importa. O sea, yo estoy hablando de que a lo mejor si las vas a vender, pues si tiene que tener una mejor presentación. Igual, si es para ti, pues es bueno que tenga una buena presentación porque uno también se merece cosas bien hechas. Pero si no lo tienes, no te preocupes. O sea, utilízalo. No importa y puedes utilizar. Ahorita vamos a ver cómo poner algunas piedras, algunas cuentas y va a estar bien. Ok, aquí lo siguiente que estoy haciendo, pues es empecé dándole una puntada y luego uniéndolo y dándole vuelta a los dientes de la peineta y luego pasándolo por atrás y paso por los hilos y luego le doy una vuelta a los dientes de la peineta, pero cada vez voy avanzando más hacia mi lado izquierdo. Entonces, pues ven que es fácil. No es tan tardado, amigas. Yo para hacer esta peineta me tardé a lo mejor unos 35 minutos entre que alistaba todo y luego cuando corté los listones y así. O sea, no es tanto el tiempo. 30 minutos y 30 minutos que te tardes haciéndola está bien, porque podrías comprarla, pero si tú la haces, pues no sé. Siento que si eres como yo de esas señoras, así que disfrutan lo que hacen, porque a mí me gustan mucho las manualidades. Entonces, me imagino que pues a ti también. Entonces, disfrútalo. Por ejemplo, si tú tienes niñas, si tienes tus nietecitas, pues puedes hacerles algunas peinetas y regalárselas. No les digas nada, tú solo realízaselas. Si ves que pues tienen algún color favorito, puedes hacérselas así, verde, blanco y rojo. Y la línea de las cuentitas, pues escoges unas piedras del color favorito de tus nietecitas, de tus sobrinas, de tus familiares y ya pues les regalas a tus niñas una peinetita. O sea, está muy padre dar un regalito así y que no se lo esperen. Por eso te digo, o sea, no les digan nada, tú dáselas así de sorpresa y regalaselas. Sería muy bonito detalle. O para ti misma, para ti misma, para esa noche del 15 o el día del 16, pues andar muy bonita, traer algo así alusivo a las fechas. Ok, entonces aquí con silicón yo estoy pegando estas cuentas que tengo en color como doradito o café. Pues yo elegí estas para como ser así neutral, pero te acuerdas que las primeras que te mostré tenían rosa, café y dorado. Y luego también la que tenía muchas cuentas en azul. Esa también me encantó mucho, mucho. Pero esa como eran tantas, esas sí las cosí. En ese caso puedes hacer lo mismo con el hilo nylon, irlas cosiendo. Mira, esa de la izquierda si están cosidas, la de la derecha nada más están pegadas. Y pues también di esa otra opción con esas tres rositas. Para que se viera algo más sencillito, pero si tú deseas también le puedes poner piedras a los lados. Vean esta me encantó. Cómo se ve bonita. Brilla mucho el listón porque es listón de satín, pero también se puede hacer esta con fieltro y se vea en color mate. Se ve así como, no sé, muy bonita. A mí me gustó mucho y me gustó mucho el grosor que corté el tamaño del listón de fieltro. Entonces, bueno, también está esta otra opción con las florecitas verde, blanco y rojo. Y bueno amiga, pues si te gustaron, te pido por favor que te suscribas a mi canal, que comentes, déjame algún comentario, déjame saber desde dónde me ves o qué costumbres tienen ustedes en tu estado, qué hacen, qué tipo de fiestas hacen, dónde tú vivas, en tu pueblo, en tu ciudad. También cuéntenme cómo lo van a celebrar. No sé, cuéntenme algo de ustedes también me gustaría saber o qué les gusta ponerse a ustedes esa noche en el cabello. Bueno, en fin, muchas gracias por ver.